Las callecitas de Buenos Aires y las melodías de la Raval siguen seduciendo a propios y extraños, con esa mezcla de tango y vino argentino. Para muchos argentinos la figura de Eva Perón navega entre el sentimiento, la memoria y la historia. Aquí fue un hogar de tránsito, el número 2, que fue exclusivo para mujeres solteras, con o sin hijos, que venían con distintos problemas, tanto de salud, de viviendas, de trabajo. Se hospedaban aquí un tiempo y luego la fundación las ayudaba con sus problemas. Al interior del Museo Evita, mi vida, mi pasión, mi destino, nos encontramos con una recolección de imágenes gráficas, documentos como atuendos y joyas de una mujer que se convirtió en ícono de un pueblo. Esta casa estuvo cerrada varios años, a partir del año 55 hasta el día de hoy sigue siendo una propiedad del Estado. En el año 1999 se la proclama lugar histórico por haber pertenecido a la fundación de Eva Perón y empieza a trabajar el Instituto de Investigaciones Históricas de Eva Perón, el cual decide abrir el museo en el aniversario número 50 de la muerte de Eva Perón, el 26 de julio del 2012. Una mujer de amores y odios, que a través de su trabajo social fue responsable de cambios mayúsculos en la sociedad argentina. El museo, que apenas tiene 10 años de nacimiento, se ha convertido en otro atractivo obligado para quien visita Buenos Aires. Eva nació en un pueblo llamado Los Toldos, un pueblo que está a 310 kilómetros de la capital de Buenos Aires, es un pueblo muy pequeño, en la cual Eva nace el 7 de mayo de 1919, era la quinta hija de la unión de Juan Duarte y Juana Ibarguren. Un espacio que le permite al visitante tener un encuentro íntimo con el personaje a través de un juicio crítico que permite un acercamiento a su historia real, a sus vivencias, a sus alegrías y a sus dolores. Entrada la noche en Buenos Aires, llega el momento de encontrarnos con una de las expresiones artísticas y culturales más preciadas para los argentinos. Yo creo que ya no es una tradición solamente argentina, el tango ha crecido los últimos 20 años en el mundo. Como si se tratara de una máquina del tiempo, nos adentramos al interior del Café Los Angelitos, para contagiarnos a ritmo de tango. El Café Los Angelitos es una de las esquinas más tradicionales de Buenos Aires, uno de los bares históricos de la ciudad, con más de 120 años de antigüedad, donde se dice que es la cuna del tango, donde se juntaban los compositores, donde se juntaba Carlos Gardel, donde componía Pia Sola. Un teatro para 300 personas, donde funciona el show del Café Los Angelitos. Esa danza acompañada de bandoneón y el lenguaje lunfardo, es una identidad que se ha mantenido generación tras generación, y que inculca una filosofía característica de identidad en sus seguidores. Es un show que ya ha ganado dos premios, a Mejor Coreografía y a Mejor Vestuario. Tenemos seis parejas de baile, tenemos cinco músicos y dos cantantes. Transcurre desde el 1900 hasta la actualidad, pasando por todas las épocas que tuvo el tango, a medida que fue evolucionando, hasta llegar a un tango electrónico, es el único tango electrónico coreografiado que hay en un show en toda América. Un sentimiento triste que se baila, como lo define Borges, pero que sigue cautivando con su melodía. La noche transcurre y al interior del Hotel Faena, Valeria Mortara nos invita a conocer algunos secretos para deleitar un buen vino argentino. Yo elegí tres vinos bien representativos de lo que es la variedad, y a su vez elegí regiones diferentes para que puedan probar cómo se vinifica o cómo se expresa la tierra y el terruño en diferentes lugares. Más allá de empinar el codo, como lo definen los porteños, la degustación del vino en Buenos Aires hace parte de los atractivos turísticos. El paso de la degustación en realidad son cuatro. Tenemos la vista, tenemos el olfato, tenemos el gusto, la boca, y por último lo que sería nuestra conclusión, esto es si el vino nos gusta o no nos gusta, y hay una definición más técnica de los vinos. A través del color, la clasificación y la descripción de los aromas, descubrimos el gusto para disfrutar de una cata de vinos. El vino siempre tiene que estar brillante. Si el vino está opaco o está turbio, nos está hablando de algún defecto. La primera aproximación al vino es fijarnos que no huela a nada que nos sepa mal. Tomamos el primer sorbo, pasenlo por la boca, que pase por toda la boca. Sientan el peso del vino en la lengua, sientan la acidez que está en los costados de la boca, la acidez, contrariamente a lo que mucha gente piensa, es un atributo positivo. Un producto que hace parte de la dieta y la gastronomía argentina, y que los destaca dentro de los primeros productores de vinos en el mundo. Cada vez más, son los habitantes que se animan a tomar cursos de etnología, para poder apreciar, de una manera más académica y técnica, un buen vino. A través de su historia y su arquitectura, el baile del tango o el aroma en sus vinos, Buenos Aires se convierte en otro destino al alcance de todos. Esto ha sido todo por hoy en Agenda CMI. Nos vemos el próximo sábado a las 10 y 30 de la noche, con más historias llenas de vida. Buenas noches. ¡Suscríbete al canal!